Y bueno gente pues sean bienvenidos a este nuevo video de el canal donde vamos a estar realizando un nuevo video de estos de freestyle Asi que el dia de hoy toca un reto bastante interesante porque hoy no solamente voy a estar haciendo freestyle wey a lo yolo como el otro dia Sino que esta vez aparte que voy a estar rapeando sobre youtubers y demas wey Cada vez que me trabe, cada vez que me trabe que significa trabarse cuando estas haciendo freestyle No es que lo haga mal wey osea porque de hacer freestyle y de que a veces no rime nada y demas eso me puede pasar Pero yo me refiero a cuando me trabe de que se me corte wey de que tenga que cortar el freestyle para poder seguir Cada vez que me trabe en ese sentido voy a tener que tirar el arma que tenga en la mano en ese momento Y pues a darle duro wey ok es que voy a rapear sobre youtuber lo que se me ocurre wey Ok ok yo voy a entrar sabes que yo soy el mejor Ey yo es el mejor la verdad que los va a superar es mejor que el donato el yair también el whatsapp Los puede humillar siempre en el freestyle es el mejor es el campeón este en el don es el mejor es un carroñero Lo hace siempre certero y yo voy a rimar para que veas que yo lo hago mejor que tu carnal Yo podria componer mil veces un mejor rap del que le componen a esos youtuberos Pero que pasa brother lo hago rimando sabes que yo voy alterando a toda la ciudad lo hago fenomenal Pero no puedo parar cuando yo voy a matar porque sabes que yo puedo parar para disfrutar para matar y humillar a esos rivales que no pueden jugar Ay 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 Que traes wey Se acabo esa base banda Tengo que esperar wey Y pues es complicado jugar y tener que rimar a la vez wey Algún día voy a hacer algún freestyle así solo wey Queda acá mas perron y se los voy a subir wey Porque antes tiene una serie que se llamaba freestyle semanal donde solamente me ponía a freestyle wey Ok 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 voy a rimar Ok 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 puedo parar a la vez que no ves ok Lo hago bien rimando yo soy la ley Sabes que te humillo mucho más que el Robles que te pasa Lo hago por aquí yo a ti te mato Tengo un flow innato y reparto más que el donato en el free fire Lo hago bien yo te puedo humillar Los quechos, los quechos que yo te puedo dar son fenomenal, son fenomenal Y la verdad que reviento mucho más que el UI Ok yeah yeah lo hago hasta Brasil Lo hago bien porque yo soy un iraquí Mira aquí como te voy a humillar Soy el mejor rimando y domino al Whatsapp ok Lo hago bien aquí mi rimatita en cara Yo voy rimando feliz jugando en mi Smart Gaga Este es el emulador Es mil veces mejor que el que usa ese cabrón Wow 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 Que más youtubers hay para rimar, no sé, ok Que más youtubers puedo incluir en esta base Lo hago bien en esta frase, ok Rimando soy el mejor del templete La verdad que yo humillo a el Jair Estás bien pendejo Ya la cagué, así que mi arma la voy a tener que tirar Me quedé sin Scar, que puedo realizar Para remontar esta partida a mi carnal No lo sé, ayuda tendré que pedir A un jugador como Shiro, como AsusMyPrint Que más youtubers hay banda Ya ni me acuerdo de los nombres wey De los youtubers Lo hago por acá porque sabes que yo Soy un desastre No me parece que este chico sea muy listo Pero la verdad que voy rimando doble tempo Y cuando yo romino la base Ya la cagué Otra arma voy a tener que tirar Ya me trabé, no sé qué voy a realizar Ok, 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 tengo que jugar Tú eres un desastre La verdad yo soy mejor sniper Lo hago por aquí porque sabes que voy rimando Mejor que boom sniper Lo hago muy bien Yo voy reventando a toda la gente que voy alcanzando Lo hago bien aquí rimando siempre en el templete Voy reventando más que el Jair 17 Pero lo hago mágico Yo sí voy a llegar algún día heroico No me voy a rendir Por eso es que siempre voy a jugar No voy a seguir Jugando voy a seguir Y yo no voy a parar Porque yo soy el mejor Cuando me pongo a jugar Y ya me mató este cabrón Vale, vamos a seguir rapeando Sobre youtubers Ok Voy rimando el recancés De lo mejor que hay Supera al Donato Al Jair y Aluay La verdad que no quedan lugar Porque yo solamente Los voy a rematar Ok Lo hago bien Yo lo hago de manera Muy sensacional Fenomenal Reparto a los cracks Esos vatos La verdad es que Me la van a cromar La falta de respeto Abunda por aquí Porque yo soy la riata Mi carnal Oh shit Ey Lo hago por aquí My break Ey Tú quieres que te agregue al face Pero qué te pasa mi carnal Me gusta ver los random Del Sharingan Y los videos del Blaze Oh shit Tú no lo notas Mi rima Sabes que Te desemboca Lo hago Lo hago por aquí Lo condecorro Lo dejo Lo asuto Lo mato Lo noto Ey show Lo hago por aquí Yo sí lo gozo Y también me gusta ver Los videos del Me Monstro Shit Es que tú no entiendes Lo que digo La rima que yo tengo Tú la vas a ser testigo Ves Lo hago por aquí Cual amaranto Yo reparto las rimas En el random Del Dishanto Ok Porque tú vas a tirar el llanto Cuando veas que yo te causo Un gran espanto Ves Que Yo voy a repartir A las masas Mi estilo Te altera Y te amenaza Lo hago por aquí Porque tú me tienes odio Solamente por ver Los videos del Rico Pollo Oh shit Ey Qué pasa mi bro La verdad Vamos a ver un random Del Alex Go No ves Que yo Lo hago por aquí My friend Y voy a viendo Los videos del H Games Para ver Las novedades Del juego Y también para ver Que La pone cara Que trae su máscara Y que no quiere Mostrar su cara Y la verdad Que aún así Nadie lo para Como álbum sniper Que tampoco la enseña Pero es que de su vida Esas personas Son dueñas Por eso es que No lo voy a criticar Y el que no crea Que esto es freestyle Pues que se puede retirar Ok Porque yo no escribo Las palabras Yo solamente Las improviso Mi carnal Lo hago por aquí Hermano Ya lo vais a ver No mamá No es guay Y no encuentro Nadie por aquí Tengo que ver a alguien Porque ya me quiero reír Acaso la muerte No te asusta O quiero tirar un arma Yo ya me cansé De ser el mejor Por acá De ser el rey Vamos a seguir Uy Vamos a seguir rimando Sobre ti Carnal Porque Porque Tengo que enseñarme A levantar la mira Mi rima no se inspira Mi rima si transpira Mi rima llega Y sabes que siempre Te inspira Oh shit Ya no tengo balas De acá Pero no hay pedo Porque el like Es el que te voy a dar No pasa nada No pasará nada más Ay ya lo maté Porque soy el mejor De mi ciudad De Guadalajara Representando guanatos Yo lo hago bien En el reparto ¿Qué pasa? ¿Tú te vas a reír? ¿Por qué golpeo mi silla? ¿Cómo el Jair? Na 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 Yo no soy como Ese carnal Aunque La verdad es que Lo pueden respetar Y eso la verdad Me da igual Pero es que Romper mi silla Por un video No lo sé Pero depende Si tuviera ese dinero Pero lo hago Lo hago en el recreo No lo veo No lo creo Me gusta ver las noticias Y ver esas novedades Con el compañero Mero Porque aquí tú eres Romeo Lo haces muy mal Pero yo lo hago bien De manera fenomenal Lo hago bien Y cuando rimo Yo me inspiro Y transpiro Por eso lo hago Y soy mejor jugando Que Shiro No ves Que yo siempre te doy madrazos Te doy Y te mato Te dejo con retraso Cuando yo voy Cuando yo voy Dando los headshots Con la M10 Los escopetazos Me convierto En el dios Asos Ok Y la verdad Que lo hago siempre Aunque me criticaron Por poner a Faker En la miniatura De la reacción Pero no me importa nada Porque Me trae visitas Oh shit Tengo las mejores rimas Del mundo Aunque No lo localices Y lo maté Le hice Un hack que mate Cuando yo rimo Y mato Los rivales Son un disparate Vamos a seguir Banda Ok Ay Que pedo Uy no No Aguántala Aguántala Espérate Carnal A veremos Que sucede Estoy un poco nervioso Espérate Carnal Y Ahora si que Espérese Carnal Ahora si que Aguántese Ahorita están Las tortillas Se dan Ahorita le mando Las tortillas Órale Ok 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 Mira 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 Ok Mira Ok Hijo De perra Es lo más increíble Que escuché En mi vida Y la neta Es que no es por decir Nada malo Pero su nombre No gusta Me suena muy rara Carnal Y lo mato Mientras rimo Sobre Luay Porque aquí Solamente un lugar Hay Un lugar Para el mejor Del mundo O en cada segundo Es el super Reca Es el que está Por acá Oh baby 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 Listen Baby 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 Listen Ok Ya ves Este video No se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado Se me acabaron Los youtubers Se me acabaron Los youtubers Y se me acabaron Las balas Y las ganas De vivir Pero no hay pedo Porque hoy día Yo siempre voy a convivir Oh baby 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 Listen Baby 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 Listen Ya no tengo Botiquines Que estoy haciendo Perdón Mi Dios Donatos Te estoy jodiendo No manches Hacéñame a jugar No la neta Es que no quiero Es que da igual Si juego bien o mal Lo importante en cada juego Ya sabes que siempre va a ser disfrutar Así de fácil Mi hermanito Yo te lo digo Y convivo todos los días Con mi personalidad Aunque a veces me harto De mi mismo Me da igual Porque siempre a mi mismo Me voy a respetar Y eso es lo más importante Pero ya me salí De la temática Que es hablar sobre youtuberos ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué más te puedo hablar? Windy Gear Daniel Kat No sé a quién más mencionar Voy a mencionar A la Kim Games Aunque no suba Free Fire Pero aquí lo tienen men Ok Me da igual ¿Qué más? Voy a decir Free Fire Random Con los videos al 100 Ok Hey show Yo voyando el show Rápido Yeslow ¿Qué te pasa a mí, bro? Ok, ok Ey Ya me van a matar Que lástima a mi hermano Este video va a terminar